Hola, supervivientes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Stay of the Cave 2, misión nueva, moral, alegre, ¿cómo que alegre? ¿Cómo que alegre que yo aquí, aquí declaré yo el racionamiento? O sea que, de comida, mira, ganamos comida de hecho. Vale, a ver, acabo de llegar, tío, estoy un poco recuperando aire. A ver, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer cosas. Estamos con... Vale, estamos con la chica esta, estamos en... ¡Ah! ¡Ostras! Se viene, gente, se viene la matanza. Se viene la matanza, vale, misiones primero. ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Esto qué es? Ah, sí, esto que había que hacerlo. ¿Sabes quién lo va a hacer, no? Exacto, el Tato. Núcleo de la Plaga. Aquí hay otro. Vamos primero a este, por ejemplo. Vamos a ir a este primero. Estoy escuchando... Vale, hay unos cuantos por ahí. Me los podría cargar o podría esperar a que pasaran, ¿no? También creo que sería lo inteligente. Vale, vamos a ver qué podemos hacer entonces. De esto está todo. Podemos pillar medicamentos, pero bueno, no los quiero. Esto, algún día. Luego, esto del estacionamiento había que... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba eso? Tendríamos que pillar un vehículo más chiquitito para que así podamos mejorarlo. Luego, esto, ¿qué es? Menos cuatro de amenaza y menos uno por munición. Vale, conecte bombea combustible. Es verdad, esto era la leche, ¿no? Necesita energía. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle esto, que se ponga. Yo qué sé. Esto también está guay. Conocimiento sobre informática y poder. Ver modificaciones. ¿Esto qué era? Ah, vale. Esto es lo de la antena. Vale, genial. Pues ya está. Ya han pasado, ¿no? Más o menos y hemos visto todo. Así que guay. Vale, el vehículo está parpadeando un poquito. Bueno, espera. ¡Hola, chaval! Lo que hay aquí. 27 de comida. A ver, podemos poner comida, munición, materiales. Vale, y sobre todo tengo aquí. Materiales, materiales, comida, comida, materiales. Mierda, la he liado. La he liado, la he liado. Eh, ¿qué podemos hacer, tío? ¿Podemos mejorar algo? Podemos mejorar esto, realmente. O mejorar esto, otro. Esto se está mejorando, de hecho. ¿Cuánto tenemos de materiales? 25. Ah, amigo. Tenemos 25 de 25. Claro que esto todavía no se ha hecho. Contaba ya con ello. Vale, bueno. Por lo demás. Está bien, ¿no? Luego, por aquí... También tenemos muchísimos materiales. Misión nueva. Amenaza a zombie en casa. Eh, pues me cago en todo. Bueno, mejor... Mejor justo ahora. ¿No? ¿Qué pasa aquí? Amenaza. En 19 segundos. Venga, va. A ver quién viene por aquí. Este es el calentamiento. Antes de ir a por las plagas, este va a ser el calentamiento, gente. El calentamiento. Tenemos un arma bastante potente. Lo que pasa es que dispara bastante. O sea, yo creo que esta arma sería más para... Para otro tipo de... De peñita. Eh, ¿qué pasa, tío? Si ya estoy aquí, defiende el hogar de la serie. 40 segundos, va. ¿Quién llama aquí? ¿Hay alguien que llamaba? Eh, ¿qué le pasa al coche, tú? ¡Qué pa! Está esto bugadísimo, ¿no, gente? Vale, a ver así. Es que escucho como peña. ¿Vale? ¿Alguien más? 4 segundos. Ya está, hecho, ¿no? Joder, colega. Evadir, sí. Me lo dice ahora. Eh, me estoy rayando muchísimo. Bueno, misión completada. Eh, vale. Vale, vámonos. Misión completada. A ver, F7. Voy a poner eso donde a mí me gusta. Tío, ¿qué pasa ahora con el vehículo, colega? Vale. Vale, iluminar, ilumina. Madre mía. Iluminar, ilumina. La verdad, las cosas como son. Pero, tío. Pero, tío. Vale, vamos full... Full, full, full. Full, full. Full plaga, ¿sí? Full exterminio. He pillado... He pillado de todo, ¿no? Sí, gasolina, tal, igual. Vale, la plaga está... Aquí a la izquierda. ¿Vora? ¡Gracias! 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 vale vamos a tope no 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 para atrás mierda ¿qué dices? no 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 ¿quién coño? eeeh vente para acá vemos un vehículo por aquí un coño es que no veo vale me ha faltado a lo mejor pues un botiquín venga vente aparta coño siempre fastidiando la tía vale ¿cómo estás tú compañera? por cierto ah pero esta está al 75 está guay en verdad soy yo el que está fatal pero el ruido este vale voy a tener que utilizar una de estas y ya está y tan tranquilamente vale vale esto está guay una mochila de mierda aquí que tenemos ojo ojo no está mal esta arma creo que me va a gustar un poquito más eh aquí yo esto vale sí me lo puedo hacer aquí reclamar confirmar vamos a dejar cosas este momento eh dejamos esto esto vamos a dejar también las bebidas casi que me las he tomado las bebidas casi que me las he tomado me voy a quedar con la bolsa de refrigerio la verdad esto no lo he usado esto sí esto de aquí lo voy a dejar también esto tengo vale y y ya está de momento estoy un poco acojonado echamos un poquito de gasolina y perfecto guardando dice eso está bien vale aquí que quiero guardar yo pues voy a guardar esto ¿no? de aquí que de momento el vehículo va joder el vehículo va va extraño vale vale esto por aquí con el 3 puedo cambiar de bala me gusta más eh vale dejamos cosas vamos a dejar esta de aquí ¿esto qué es? un arpón tú me dirás dejamos esto también la mochila dejamos también esto de aquí y lo que necesitaría serían balas de hecho me voy a llevar estas balas que creo que va a estar bastante bien y y y y cambiamos y está todo tope ¿no? vale guay vale algo más por aquí que yo sepa no ¿no? ya me he puesto ¿esto qué es? por cierto esto es una granada o algo bomba casera apunta con cuidado este está bastante guay por si se nos complica algo pero de momento yo creo que no que no es necesario sí sí yo creo que de momento no es necesario esto sí seguro así que vámonos de hecho no sé si llevarme algo más ¿me llevo algo más? es que creo que voy bien ¿no? es que creo que voy bien vamos a por esto primero o a por esto vamos a por el de ahí arriba vamos a por el de arriba qué susto coño vale el primero pasado a las malas siempre nos podemos meter en el vehículo es aquí no es más para allá madre mía cómo está esto tú vale esto va a ser bastante chungo sobre todo porque no se ve una mierda vale vale eh no 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 se me la matan coño tío es que no veo nada es que no veo nada tú claro normal que se me muera tío es que no veo nada por aquí por aquí vale esto está esto está muy jodido no 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 Se nos ha muerto una. Normal, también te digo. Es que el problema es que no se ve nada, tío. Ese es el maldito problema también, ¿eh? Que no se ve prácticamente nada, tío. Es que no veo ahora mismo. Es que ha sido el problema, tío. Las zonas más abiertas. No veía si podía escapar por ahí, no veía nada. Es que no veo, es que literalmente no veo. Ahora mismo. Vale, tenemos que hacer una cosa y es quitar esto de aquí. ¿Dónde está el coche? Vamos a arreglarlo. No hemos perdido a nadie importante dentro de lo que cabe, creo. Creo. No tenía a la chica esta más nada. Bueno, pues es lo que hay. Yo estoy bien. Más o menos. Mochila, no sé qué. 10. Esto también pesa 10. Bueno, voy a dejar esto en momento. Esto pesa 12. Lo voy a dejar también. Por lo demás, pues está bien. Me voy a meter aquí en el coche, tío. Que sigue. Sigue malito. Es que no veo nada. Vamos a reclamar esto. Confirmamos. Y aquí podemos dejar cositas. Otra bomba casera. Yo solo no creo que aguante o... Es que no lo sé, tío. Voy a dejar todo de momento ahora mismo. Porque madre mía. Es que mira, estoy súper mal. Creo que deberíamos volver, ¿eh? Y pillar a otro. Comerciante perdido extraño. Vale, escribimos esto. Ok. Vamos a dejar esto por aquí. Dejamos esto otro. Venga. Que lástima, tío. Me da coraje que se que haya perdido yo a alguien. Sabía que estaba muy tocada. Pero... Me la he jugado. Me la he jugado y ya está. Pero bueno. La chica esa como que no me convencía mucho, la verdad. Vale, pillamos balas. Pillamos de aquí esto y esto. Y 5 de 7, de momento. A ver si... Me desmugeo. Vale, por aquí hay más cosas. Vale. Y por aquí... No hay nada más. Vale, pues... Esto visto entero, ¿no? Esto visto entero. Vale. A ver, tengo 4 de esto. Te es salvamento. ¿Cómo que te es salvamento? ¿Cómo? Construí un talle. ¿Qué? A ver, solo quiero pillar 1. Tío. Solo. Usar, salvamento, tomar. F usar. Pero si... Solo quiero... Es que solo quiero pillar 1. Pero es que me da 2. No quiero pillar 2. Quiero pillar 1. X, recuperación. No entiendo. No entiendo. De esto no sé si necesitaré o algo. Pero por lo demás... Yo que sé. Bombas caseras es que me las quiero guardar un poco. Todavía. Lo de los petardos. Lo de los petardos está bien. Me lo voy a pillar. Y el tema del molotov... No está tan mal, ¿no? Dentro que cabe. No está tan mal. Vale. Cosas que necesito. A ver. Necesito una mierda esta, tío. Voy a pillar. Pero es que no quiero pillar todo, tío. Que solo quiero... Es que solo quiero pillar... Es que solo quiero pillar 1. Y con la T... No tiene la estación requisito. Es que no entiendo lo de la T. X. Recuperación. Nada, nada. Bueno. Pues vamos a pillar 2. Yo que sé. Bomba de combustible. Vale. Energía es lo que voy a necesitar. Eso sí. Vamos a pillar esto. Y ya está. Vámonos. Aquí que tenemos. ¿Esto qué es? Perturbación local. A ver si el colega este... Me viene conmigo. O sea, se viene conmigo. ¿Quién? ¿Quién? O sea, se viene conmigo. Joder. Ya está el vehículo hecho mierda. ¿Sabes? Igual no tenía que haber hecho lo que acabo de hacer. ¿Quién es el que chilla? No sé dónde está el scrimer. No, no sé. Que al final me revientan a mí también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién es el que está chillando todo el rato? ¿Quién es el que está chillando todo el rato? ¿Quién es el que está chistando todo el rato? Qué pesadilla, colega. No. ¿Dónde está el puto? Es que necesito descansar Tío, eres topesado, amigo Ay, señor Vale, vamos a ver Madre mía Madre mía, tú Qué estrés Vale, a ver, lo primero es lo primero Vamos a pillar cosas No sé si se las ha muerto alguien O qué Pero me lo creería, vamos A ver, por aquí, que tenemos más cosas Nada Por aquí, comida Vale, por aquí Sigue escuchando un zombi ¿Quién viene? ¿Por qué escucho a alguien aquí, tío? Esto está más bugueado, tú Ah, que tengo los auriculares al revés De puta madre Ya decía yo, tío Si es que es normal que me esté volviendo loco Tengo una, dime qué estás Qué necesitas Pillamos un comercial con el enclave ahora mismo Comercial Café Ojo No estaría nada mal café Y esto también estaría bien Ahora mismo Vale, a ver Quiero darte esto Y quiero Ya está El café estaría bien, en verdad Analgésico Vale, vale, vale Esto también podríamos guiarlo Mini caja Llena de explosivos No sé realmente qué pillar No sé realmente qué pillar Pillo el café 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 Es que no tengo nunca Vamos a pillar Un poquito de todo A tomar por culo Me siento generoso Y encima Y encima Voy a pillar munición Unete a nosotros Del tirón Ah, combatiendo infección Esta tía está muerta también Esta tía va a estar muertísima Esa tía va a estar muertísima Colegas Ojo Ha dejado ya de De bugearse y tal Espero que sí Espero que sí Que tienes una gochila de mierda Amiga Que tienes una gochila de mierda Colegas A ver, te voy a dar esto Te voy a dar Esto también Y ya está No te voy a dar más nada Vámonos Compañera Vámonos Del tirón ¿A dónde? ¿Hacia dónde? A ver, vamos a Aprovechar Vamos a pillar esto Ya que Ya que estamos Ahora que es de día Quizás lo suyo Sería aprovecharlo Para Tío, no me seas pesado Amigo Venga Para arriba Vamos Y a ver Que tenemos por aquí Que total Esto hay que más o menos Verlo, ¿no? Perfecto A ver, aparta Un montón de restos de armas Ahora en el armario ¿Cómo? Vaya suministrada Vale Vámonos Que nos vamos Y nos vamos Para acá Además Para luego Pillar este Si acaso Está justo Donde yo he seleccionado ¿Cuál es? Hay Perturbación local ¿Es dónde? ¿Es ahí? Me da igual Ahora mismo Eso Ahora mismo Me interesa Ir al objetivo A ver ¿Cómo hacemos esto? Gente ¿Podemos detallar Por aquí o no? Hombre ¿Me la juego? No No me la voy a jugar No, hombre Lento por ahí ¡Fuckin' Plague Zombies Must think They own This town Got a Feral Here Ahí está Muerto Había que matarlo Había que matarlo Porque se nos podría complicar Se nos podría Complicar Igual que esta zona Bueno Bueno Esta zona Va a ser Chunguísima ¿No? Eh Amiga Te quiero espabilar ¿Eh? Este de verdad Tío Este de verdad Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Vamos a ayudar A la otra ¿Qué dices? Joder Joder Colega No me lo puto Creo Joder Bro Es que que mala suerte Tío Es que que puta mala suerte Que puta mala suerte Tío Que me ha pillado Aquí un puto Infectado Pero es que Porque la tía Se queda abajo Es que retrasada Es que es lo que Me está pasando Todo el rato Se me muere la peña Porque se me quedan Abajo Tío ¿Os queréis venir Conmigo? No No se vienen Conmigo Si es que Son normales Pero bueno Vale Necesitamos dejar cositas Vale Esta zona Lo puedo pillar también Vale Pues vamos a Vamos a hacerlo Vamos a quitar esto Por ejemplo Son dos camas Ahora mismo Si Ahora mismo Nos falta gente Así que fuera Eso de ahí fuera Tenemos comida Bastante bien 2,5 Tal De puta madre Aquí estamos Todo bien También Si Si Porque no Vamos a hacerlo Creo que no No pasa nada malo ¿No? Luego por aquí Pillamos más cosas de aquí Pillamos más de allá Ah Si Tengo seguro Vale Que tengo que mirar Primero las cosas Hay un Nota abajo Vale Esto está allá también Y falta una abajo Aquí Ok Ahora sí Lol Para tu casa No sé si eso Ha sido Muy buena idea Pero bueno Es que me ha asustado La verdad Es que me ha asustado Vamos a dejar todo Ehm Tengo que ser caliente Dejamos esto Y dejamos esto Vale Ya no tengo más Para mochilas Realmente Esto lo cerramos Vemos artículos Por aquí Vamos a pillar Vamos a pillar todo Vale Luego por aquí Pillamos algo más Mira Aquí está el trozo Este asqueroso Este ha sido Un poquito Un poquito más suerte Si que ha sido Pero bueno Pillamos Todo esto Vamos Vale Un librito Interesante quizás Luego por aquí Nada Vamos por arriba Por aquí Por aquí hay algo más Pillamos esto también Y a este tío Lo deberíamos dejar Ya descansar Creo yo A este tío Creo que lo deberíamos Dejar ya descansar Eso sí Estamos consiguiendo Un trance de cosas Un montón Un montón Un montón Por aquí está todo Sí Pues falta esto Vale Vale pues Lugar Completadísimo Lugar Completadísimo Vamos a dejar Cosas Y yo creo que Así estoy bien En verdad Yo creo que Así estoy Más o menos Bien Deberíamos ir Quizás Hacia Esta zona Ahora Suministro de energía Ojo Ojo Suministro de energía Por fin Fue de este moral Costo diario de combustible Vale Eso Eso me interesa Ya sabemos dónde está Ya sabemos dónde está Vale Importante Ahora mismo Me interesa ir Al sitio este Y luego A este Así que vamos a ello Necesitaría yo Pillarme algo Más No sé Por ejemplo Por ejemplo Algo de aquí Nada El coche está muy bien La gasolina también Vale Pues vámonos A ver La valla Publicitaria Está Está demasiado Cerca de la peña Venga Tú para el suelo Y tú para arriba Solo hay uno Vale Vamos a mirar La valla Publicitaria Esta Estamos con un poquito De contusiones Y todo el rollo Pero tampoco estamos Todos los sitios Explorados Tío Me cago en tu prima Que me muero De verdad Odio El tema De las escaleras Tío Es un coñazo Vale Objetivo Ir a casa ¿No? No Objetivo Ir para acá Que está Ahí Está detrás De la montaña Esta Tío O encima Entiendo que detrás O encima ¿No? Sí, sí Igual hay que subir Igual hay que subir Igual no No lo sé Por otra parte Sí, esto es esa parte Vale Vale, dale Tú puedes Verás para bajar Polina Spooner Bueno Los compas Vale Pues sí Es justamente Aquí abajo Es justamente Aquí abajo Lo bueno Es que se puede Bajar por aquí Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Eso sí Está Está el No te ha escondido El colega Míralo Hablemos de tareas Esto que es Si quiero pillar esto Nadie puede existir Cinco botiquines Creados Botiquines De primeros Auxilios No es complicado Pero es que Estas cosas A mí no me convencen Tío A mí es que Estas cosas No me convencen Mucho No te puedo Comprar O algo Explicar tareas No, no quiero No quiero Realmente quería Que te podía Comprar algo Es que realmente Lo de las tareas Tío Esto que es Pack bolso De emergencia Usa ocho latas De gasolina Camioneta Si Esto Si Esto Lo de las Estas Bien Preparado Para esto Y esto Es un Compresor Crea Cinco curas De plaga Pues este Es fácil Bueno Yo que sé Lo voy a dejar así Vale Por poner algo Pero No es algo Que me Que me interese Realmente Vale Como Vamos a intentar Ir para Para esas Estoy rayadísimo Tío Por ahí puedo ir ¿No? Voy bien por aquí ¿O no? Si Si, si, si Voy bien por aquí Voy bien por aquí Madre mía Que rayada de zona Muy bonita Un poco escondida Por así decirlo Escondida Si vas Claro Por donde he ido yo Y por aquí Me parece Que era La izquierda Ya No, no No, no, no Que va Estoy Estoy Perdidísimo Estoy Perdidísimo Es increíble Lo que me pierdo Yo Aquí Tío Porque suelo Me suele pasar Lo opuesto ¿Sabes? Hola Vale Seguimos Y aquí a la izquierda Por cierto ¿Qué tal está El sitio este? Amigos Este sitio No está Nada mal ¿Eh? Este sitio No está No está Nada mal Tampoco Uf No me he chocado El milagro ¿No? Vale Sí Estoy yendo bien Luego a la izquierda Ya está Debería ir A la cúpula Esa ¿Dónde está? Estaba ahí Eh Me he pasado No Tío De verdad No me No me entero No me entero Tengo que ir A ese sitio De ahí arriba Tío A ver Toda la vista Misión expirada A los soldados Aislados Bueno Que quiero que te diga La verdad es que sí Pero Yo que sé Vale Ahora ya puedo dejar cosas Voy a dejar todo ¿No? Total Esto creo que lo voy a mantener Y lo demás Lo voy a quitar todo Sí Y me voy Buenas Ya estoy aquí Vamos a ver Cosas Que podemos hacer Esto está todo ¿No? Vale Esto de aquí Lo de la energía Era aquí Y aquí Sirve para algo Esto era muy interesante Pero no podíamos Eh Ok Necesito Como digo Necesito energía Y agua Eso es complicado Eso es complicado Y por otra parte También necesito mejorar Esto de aquí Pero sin conocimiento Sobre informática Eh complicado Vale Entonces Vamos a la comunidad Ahora mismo Que somos cuatro Cada vez menos Chío es el conductor Kevin Kevin Que era Mecánico O igual que este Mecánico también Tu jardinero Y tu conductor Vale Voy a elegir A Chío Vamos a tomar Vamos a tomar el control Y luego Nos vamos a ir Con Kevin Vale Tenemos que buscar Luego a Kevin Tenemos que buscar Al bueno de Kevin A ver si lo veo Claro Por cierto Vamos a poner Aquí dentro A Alex Y ya está Necesito a Kevin Tío Kevin Colega Ese es Alex ¿No? Si Por aquí nada Y por aquí Aquí está Kevin Lavando su diente Grande Tienes algo No Vale Vamos a replicarlo Espero Y yo Kevin no se nos puede morir Vale O sea Kevin No se nos puede morir Vamos a pillar dos Vamos a pillar Unas cuantas de aquí Vamos a pillar también Dos de esto Otros cuantos de esto Uno más de gasolina Y ya está ¿No? Y ya está Yo diría que ya está Armas Es importante El tema De las armas Importantísimo El tema De las armas Vale Este tiene 13 Vale Podría pillar yo Esta Y esta Tengo esas balas Yo creo que con esa Más o menos Será suficiente O me lo pillo También Nada Yo creo que será suficiente Vámonos Vale El vehículo está más o menos bien La gasolina Está también más o menos bien Diría yo ¿No? Vale Podemos echar Vamos a echarle Perfecto Perfecto Somos conductor Así que Esto están ahí Vale Comerciante Asegura este territorio ¿Qué territorio? Este de aquí O cuál O este Vamos a ir para acá Del tirón O sea Vamos a ir para allá Del tirón Gente Eh Se me ha olvidado una cosa Irán ¿Por qué Pablo? El cardio Tío El cardio De todas formas Ahora mismo estoy más o menos bien Y se suele encontrar Latas O bolsas O algo Más o menos De forma frecuente Así que Esperemos No había que cargarse Estaba demasiado Mira ya me he cargado En El vehículo Todo Vale El problema Es el Tío ese Ese va a ser El auténtico Problema Pero bueno Vale Compañero ¿Puedes venir Para acá? Colega ¿Puedes venir Para acá? Puto inútil ¿Puedes venir Para acá? Es que no viene Ven Ven Puto idiota Ven Venga Ataca Vale Vente 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 Para acá Puto Vente Para acá Puto Y ahora Cierra aquí Y ahora Nosotros dos ¿Dónde estás? Subnormal Vente Para acá Vente Ahí está Vente 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 Por favor, por favor, por favor. Bueno, espérate que lo van a matar a él. No, tío, de verdad, Kevin puto inútil de mierda. Es que no sé por qué, es que es la IA de mierda, tío. Es que es la IA de mierda, colega. Pero, ¿quieres atacar? Bueno, que tengo. Joder, con el puto mierda este. Salta. Es que es injustísimo, tío. Es que es injustísimo. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué dices? Joder, con el puto mierda este ahora, todo tronco. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Eso sí, lo estoy rusheando, lo estoy puto rusheando, gente, las cosas como son, ¿eh? O sea, es que el puto Kevin, tío, ¿por qué no puede golpear ahí, coño? Puto Kevin de los cojones, ¿por qué no puede golpear? Colega, ¿por qué no puedes hacer las cosas que te pido? Pregunto. ¿Por qué el puto mierda no puede hacer las cosas bien, colega? Coño, no, se va a tomar por culo, ¿quieres entrar? ¿Quieres cerrar la puerta? ¿Quieres venirte aquí en una habitación? Que no pasan, que tiramos fuego, lo que sea, que por cierto, el fuego creo que es una puta mierda, en verdad, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos a ver, aquí. Vamos a quitar esto. Así a priori, ¿no? Vamos a pillar a Kevin. Es que Kevin, colega, es que mira dónde estabas, Kevin. Mira dónde coño estabas. Mira dónde estabas, puto Kevin. Pero bueno, me he llevado a Kevin porque era... ¿Qué era? Era mecánico, ¿no? O sea... Otro mecánico menos. Totalmente... Mientras tengamos a un mecánico... No me preocupa mucho. Tío, es que por lo fácil que es putamente cerrar la puerta, tío. Por aquí esto ya está. Y por aquí... Esto está limpio entero. Vale, pues creo que esto lo he pillado para nada, ¿no? Bueno, de hecho no lo he pillado. Así que guay. Vale, esto habría que usarlo. Por ejemplo, esto que es comerciante errante. Es que me da un poco igual. Que tendríamos que ir a este sitio. Pero claro, es que yo estoy reventado, ¿no? Y yo solo... Yo solo ahora sí que no. Yo solo ahora sí que no, tío. A no ser... Vamos a ir para acá. Voy a intentarlo yo solo, gente. Al menos ya se han depugado el vehículo. Eso está guay. Cuidado. Ah, que es este el sitio donde se ve increíble. Bueno. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué coño? Joder, colega. Me ha dado un cútero, venga. ¿Alguien más? Tío, pueden morir. Joder, compañera. Paciencia. Dame paciencia. Venga, va. Además, se está haciendo de noche. No voy a ver una mierda. Pero bueno. Me la suda. Vamos a ello. Vale. Guardar uno. Bien. Ahora. Quiero pillarme de esto. Uno. Increíble. Me ha pillado uno. Vale. Vamos a tomarnos uno de estos. Estamos ya bastante bien. Vamos a pillarnos también un poquito de bolsa de refrigerios. Vamos a pillar también la radio quizás. O la bomba. ¿Me pillo la bomba? Vamos a pillar tres. A ver qué tal, ¿no? De hecho, voy, ataco, ataco, ataco. O sea, ataco un montón, tiro bombas y me largo, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que puede ser eso, ¿no? La clave. Luego, armas. Esto lo tengo que dejar y necesito un arma. Necesito un arma más o menos decente. Esta, por ejemplo. Y de balas. Yo esta la dejaría y me pillaría, por ejemplo, esta de aquí. Bueno, yo creo que con eso estoy, ¿eh? La verdad. La verdad, creo que con eso estoy. Vamos a subir. Y vamos a ver qué tal. Y mira que estamos en difícil. Y yo quiero hacer una serie en muy difícil o en máxima dificultad. Eso tiene que ser... Eso tiene que ser la locura. Un van para pasajeros. Ese creo que era la leche. Creo que era bastante bueno. Vamos solos. Vamos solitario. Uno para uno. Mejor no screw around here if I want to avoid blood plague. Me trabajé en lugares más culinadores. si pudiera apaga ¡No, no, no, no! Vale, vamos a ver como das boge de esto, ¿no? Vale, ahora creo que sería. ¡No, hijo de puta! ¡Perfecto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 He tirado tres explosivos y ha dado igual a esta, ¿no? ¡Perfecto! ¿Alguien más por aquí? ¿No? Haciéndolo yo solo, gente. Haciéndolo yo putamente... Solo. Haciéndolo yo solo, joder. Yo solo, tío. Vale, vamos a ver cuáles son los que tengo. Tengo uno aquí. Tengo una clínica. Y tengo uno de comida aquí. Vale, este de comida lo puedo quitar para poner uno aquí, ¿no? ¿Cuál es este? Este es puesto avanzada a tres. ¿Qué es este, no? Pues no sé cuál es. ¿Por qué no me lo pone? Tres, sí. No, este es el gran... Sí, será este, ¿no? Entiendo que será este. Voy a ir a por el siguiente también, ¿eh? Reclamar puesto. Va, confirmar. Ah, este es de munición. Este es de munición. Qué bien. Vale, pero no hay más nada aquí, tío. No me joden. La bomba casera. ¿Esto me lo he tomado yo? ¿Por qué tengo uno? Ah, porque habré cogido uno, ¿no? Vale, a ver. Tengo arma, arma, arma. Vale, explosivos. Cosas de explosivos. Esto necesitaría otra mierda de estas. Tengo dos ya. Vamos a pillar uno. Vale, me lo voy a tomar en un rato. Luego las patatas me las voy a pillar también. Que está bastante guay. Y esto de aquí... Me voy a pillar... Es que las bombas creo que son demasiado exageradas, ¿no? Quizás. Me voy a llevar en los molotovs. Sí, me voy a llevar en los molotovs. Por aquí no hay más nada, de verdad. O sea, esto ya está como registrado. Bueno. No me preocupa mucho. Vale, nos podemos ir así, total. Siente objetivo aquí. A ver, es bastante chungo, ¿eh? Es bastante, bastante chungo. O sea, si yo me voy a ese sitio... Uh, vaya coche, ¿no? Vaya coche. Este es, pero súper rápido. Es que a ver, si tuviera aquí algún acompañante o algo... Cosa que duro. Pero si me saliera una misión de... De que pudiera pillar gente o algo... Estaría bastante guay. 400 metros, vale. A lo mejor muero aquí, ¿eh? Bueno, un señor gordaco. A ver... El té... Joder, es que hay mucha peña, ¿eh? Vamos a intentar entrar... Un poquito por detrás. Hay un hinchado de esos. Vale, un poquito acojonado. Sí que estoy, ¿eh? No me jodas. Vale, vamos a darnos... Una vueltita. Vale, bien. Yo creo que me ha salido todo bien. Yo creo que más o menos me ha salido bien. Yo creo. Ahora bien. Mierda. Vale, vamos a intentar... Es chungo esto, ¿eh? Es chungo esto, ¿eh? Eso se ha destruido, ¿no? Eso se ha destruido, ¿no? Vamos. Es que se ha destruido, vamos. Si es que soy el puto amo, colega. Yo, ¿qué quieres que te diga? O sea... Llámame loco, ¿no? Quito uno de comida, por ejemplo. Este de aquí. Vamos a quitarlo. Ah, que hay un hinchado ahí. Me da todo el coraje ahora mismo. Me da todo el coraje ahora mismo esto, tío. Territorio, no me jodas. Vale, pero puedo ir aquí, ¿no? O sea, este está... Me cago. Vale, bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Vámonos. Buah, chaval, pero es que tenemos que dar una vuelta. Es que tendríamos que dar una vuelta y yo aquí ya no tengo más nada, ¿no? No. Creo que no. ¿Esto qué es? ¿Cómo incendiar? Vale, esto tiene muy buena pinta, ¿no? Eso tiene muy, muy buena pinta. Vale, vamos a curarnos. A la derecha, tío. Bueno, realmente está más o menos cerca. Si pudiera más o menos pillarlo bien. A ver si puedo pillar bien la subida esta. Vale, buenísima, Pablo. Así. Así, sí. Tranquila. Vale, ¿dónde se pilla el...? ¿Dónde está la...? Joder, no me sale el nombre, tío. Pero la zona de pillar la mierda esta, ¿sabes? Esta por arriba no jodas. Está arriba, tío. ¿Esto qué coño es? ¿Esto es un minijuego o algo? ¿O qué me estás container? ¿Qué mierda de sitio es este? O sea, ni siquiera se puede pillar, ¿no? ¿No se puede pillar o qué pasa, tío? Porque digo, bueno, a lo mejor es que soy yo, que estoy ciego, tal. Que es probable. ¿Vale? Con eso que se mueva. Pero... Pero... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No hay nada. Bueno, pues nada. Vámonos a... Un poquito más... Un poquito más al sur. No, no hay nada, no hay nada. Lo explico. No, y aquí tampoco va a haber nada. Eh, me voy a cagar en panini, colega. Qué mala suerte, tío. Torre de agua pequeña. Pues vamos a tenernos bien a la torre de agua pequeña. No, no, aquí tampoco va a haber nada. Que va, aquí tampoco hay nada. Dios, qué desgracia, colega. Qué maldita desgracia. Por arriba, ¿no? Vale, ok. Pues nos hacemos otra vez con esto. Que creo que no lo habíamos hecho ya antes. Pero bueno. Todo sea por dejar. Yo que sé, todo, tío. Todo menos... Menos esto de aquí. Que no lo voy a dejar. Anda, que yo también... Como he aparcado, colega. Vale, ojo. Ojo, encargo. Mejora de nivel. Normal también, eh. No me extraña. Vale, necesito esto de aquí. Pillaría ahora las bombas estas. Al fin y al cabo, ¿no? Tres. Y yo creo que ya está, ¿no? O sea, necesito esto, esto. Y lo de curarme. O sea, unas benditas. Ya está, con eso yo creo que bien, ¿no? Y algo de sonido, por ejemplo. Y esto por si acaso. Pero vamos, lo dudo, ¿no? Y esto igual. Vale, pues vámonos. Otra cosa que necesitaría. Y que estaría bastante bien. Voy a dejar esto y me voy a pillar una potente. Desmembrarle la letalidad. Y esto, por ejemplo. Que no la he equipado. Esta me gusta más. Vale. Vale, sí. Me gusta la que tengo. Eh, ok. Ahora sí que sí. Nos vamos. Y diréis, ¿hacia dónde? Pues, hacia aquí. Si vamos primero al superviviente. ¿Estaría bien o mal? No, vamos a ir primero aquí, tío. Que si no, me la lían. Que bonito el sitio este, ¿eh? Muy, muy bonito. Vale. Vale, voy a entrar primero. ¿Por qué no puedo pillarlo, tío? Y me dio. Es que no me acuerdo de cómo se tiraba. Cuidado, amigo. Creo que había para pegar una patada o algo. Vale, ahora sí. Esto está limpio. Bueno, ¿por qué no? Nos lo llevamos. Esto es tencito, ¿eh? Vamos. Teresa Weston may tell you that red talent's looking after you. Al final voy a ir primero al tío este, tío. Hola. Racking. He estado intentando encontrar a mi hija. Hombre, claro. Yo te ayudo, amigo. Vente. Vente, vente. Creo que tu hija está justo aquí, ¿eh? Yo creo. A ver si no muere el colega. Vente. Que no... Cierra la puta puerta, amigo. Vente, 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 vente. Vale, muerto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, misión fallida. Así vamos nosotros. Vale, creo que he estado por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres callarte? No, 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 no. Uff, bueno, pues, a ver, tenía que haber mirado las cosas. Es que pasa lo de siempre, tío, pero bueno, nunca encontrará a su hija. Es la putada, pero es lo que hay. Madre mía, estoy lleno de mierda. Y de noche otra vez, colega. De noche otra vez. Voy a terminar de curar. Ya paso, pillo todo esto. Y vámonos al cochecito, ¿no? Bueno, al cochecito o directamente aquí, ¿no? A ver. Podemos quitar la mierda esta, ¿no? Venga, fuera. Esto está visto, vale. Y luego esto también está visto. Mira, esto alguien lo quiere. Luego lo vemos. Y está amaneciendo, tú. Podríamos ir a por otro, ¿eh? Bueno, estamos al límite, límite. No, nos vamos a ir para casa ya. A ver, abrir. Nos vamos a ir ya para casa, que ya está bien. Que ya está bien, me cago en panini, tío. Que nos hemos cargado de todo. De hecho, voy a dejar esto y esto. Y ya está. Misión completada. Ok. ¿Dónde está el... El vehiculito está por aquí. Vámonos, nos vamos. Bueno, de hecho, tenemos aquí una casa que no hemos investigado. Y que podríamos investigar, ¿no? Que está bastante... Bastante enterita. Lo sabía, tío. Bueno, vámonos. Suficiente. Vale, aquí tenemos a algún tío. Cuidado el árbol. Vale. Adiós a la puerta. De puta madre. De puta madre la puerta, tío. Vale, a ver. Aquí hay alguien. Toma. Me arrepentí al final. A ver, ¿qué pasa aquí? Hola. ¿Dónde estás? No va a venir nadie ahora, ¿no? Ahora, justamente, pues no va a venir nadie. ¿Y estos quiénes son? Los perfectos extraños. Mistoso, tal. Para reclutar se necesita tal. Aún no es posible. No me va a dar nada. Nada por aquí. Bueno, bueno, bueno. Fíjate que me... Al final. Perfecto, pues creo que ya tengo dos. Vale, 40 de influencia. Genial. Aquí estás. Ah, que aún estoy en ello. Me cago en su prima, que me falta una, tío. Es que de verdad, colega. Vale, ahí hay unos cuantos. Era complicado, pero le hemos dado. Corre, 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 corre. Tío, por favor Solo pido una mierda De esas, colega Dámelo ¿Por qué no me lo dan? Este me lo va a dar, gente Este me lo va a dar Dámelo No me lo da Tío, no me lo puedo creer, tío Tío, no me lo dan Y ahora de repente, ¿sabes? Venga, va No, 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 no Es que lo sabía Es que lo puto sabía ¿Quieres darle? Gracias Tío, que no tengo nada, tronco Nada, increíble, tío Increíble Nada, venga a matar Pero ninguno me da nada, tío Ninguno me da nada, colega Vamos a irnos, tío Que no veo nada No, tío No, tío Y el que me voy a cargar yo Tío 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 Basta, colega Solo pido, basta Solo pido respeto, colega Solo pido Una puta plaga de mierda De esas Gracias 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 No sé por qué Que Venga, vámonos Ha costado, eh Ha costado, colega De nada, eh Por aquí hay algo Y yo no veo si veo rojo ¿Esto es nuevo? ¿Esto lo han puesto nuevo o qué? Reclutar seguidor Reclutar para tu comunidad Informar Ingeniero Vale Me gusta Sí, sí, sí Sí, sí, totalmente 29 minutos Reclutar seguidor Vámonos Vámonos que nos vamos Aquí hay cosas que hacer también Pero de momento nos vamos para acá Para atrás, para atrás, para atrás ¿No? Por allí, ¿no? Pero por allí ¿Por dónde, tío? Vale Vamos rápido Aunque tampoco tenemos Mucho tiempo De dontear Bueno, sí Sí, sí Tenemos tiempo 26 minutos Y 29 Y 29 Vale, bien A ver Es que la noche está guapísima En verdad, eh O sea, es una putada Porque no soy nada Pero es que es verdad Que está guapísima Vale, cuidado aquí, eh Cuidado aquí Que no me las quiero O sea, yo aquí Eh Si me tengo que bajar del coche Estoy muerto Me terminan contagiando seguro No me lo creo Joder, colega Otra puerta menos Otra puerta menos Hay que reparar ya El vehículo este también, eh Vale Tenemos una Carreterilla Y aquí ya vamos a ir rápido, tío Aquí ya vamos Rapiduti, rapiduti Que esto ya lo conozco, gente Dentro de poco Habrá un desvío a la derecha Todavía no Vale, cuidado Vale ¿Es este? Sí, ¿no? Sí Vale 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 Primero Necesito Botiquines Necesito justamente Tengo Lo que necesito Uno para mí Perfecto Perfecto Ya está ¿Y el otro, compa? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Cambiar personaje Vale Nos lo pillamos Perfecto Perfecto Tú Tú eres chío Vale Dejar por seguidor Y este está bastante bien O sea Nosotros estamos bastante bien El compa este está Está guay El compa este está guay Vamos a dejar esto Vamos a pillar Una mochila Debe Y yo No voy a ver si tenemos mochila ¿No? Para vender va a estar bien Pillamos esto Genial Y Y ahora ¿Qué? Vale Esto habría que mejorarlo ¿No? Voy a llevar una de esta Por si acaso Y vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Vale Ya tenemos uno ¿No? Cosas que podemos hacer aquí Pues no lo sé La verdad 35 35 35 Vale Podemos poner Una de cada Por ejemplo Sobre todo de comida ¿No? Sobre todo de comida Sí que podemos Dejar Boom Y una de cada Hemos dicho Más o menos Esto también diría yo ¿Y qué más? 34 26 De comida Podría dejar otra De munición también Y de materiales Ahí hay Munición también Materiales también Este también Vale Ok Pues bien ¿No? Y aquí ¿Qué más tenemos? Muchísimas cosas Vale Guay Vale Comunidad ¿Cómo estamos? Estamos más o menos bien Vale Vale Por otra parte Enfermería ¿Cómo estamos? O sea Nadie necesita Tratamiento Todo el mundo Está muy bien Vale Luego el tema Este De ayuda Médica Y tal Vale Vale Pero esto Esto yo creo Que es demasiado Caro ¿No? No sé Es lo que a mí Me parece La verdad Esto algún día Lo quitaremos De momento Creo que somos Cuatro ¿No? O cinco Ya Somos cuatro Robert El colega Podemos especializarnos Aquí Mejora el derribo Con normas contundentes De bloquea El ataque De gran paliza Aumenta la salud El traumatismo Se acumula más lentamente De bloquea El ataque paliza Voy a pillar Esto Mecánica Nivel cuatro Jardinería Ingeniería Y conducir Vale Ingeniería Es Conocimiento Sobre mecánica Y sobre ingeniería O sea si alguien puede morir Es el otro ¿No? Ok Este tío me suena A un actor O algo Tiro Un ataque De patada Mientras apunta Prefiero asalto La verdad Y lucha Aumenta la lentabilidad De armas blancas Bloquea el ataque Barrido de pierna Este está muy bien Aumenta la salud Otro motivo Venga vamos a Eligir esto Y luego cardio Maratón Correr cuesta menos resistencia La fatiga se acumula Más lentamente Menores costos de resistencia Corpo a cuerpo Vale Patada voladora Golpe volador Es que ya tenemos el otro ¿No? Como ya tenemos el otro Pues pa' qué Vale Este está hecho mierda Este está hecho mierda Este tiene que hacer una misión Y luego está Alex Vale Pues yo me pillaría A Alex Y a Robert Alex ¿Era mecánico también? No Era jardinería Este era el mecánico Vale Este Por ejemplo Lo podemos No Es que este es ingeniero Que es diferente Una cosa es ingeniero Y otra cosa es mecánico ¿No? Claro Ahora mismo me interesan todos O sea No quiero que nadie muera Es lo que quiero decir El jardinero tampoco Tampoco Vale Y en cuanto a misiones En cuanto a misiones Otra vez están los notas estos Y actividades supervivientes Ferretería de Auey Vale Es que estos son nuevos Si Estos son nuevos Gente O sea Estos me dan exactamente igual Porque están muy lejos Estos también son más o menos nuevos ¿No? Aunque este solamente Tiene a uno Y aquí tenemos que ir De hecho Es lo último Que tenemos que hacer ya Así que vamos a hacerlo Vamos a ir primero aquí Y Comerciante perdido extraño Bueno Me da un poco igual Me da un poco igual La pregunta es ¿Con quién nos vamos? La pregunta es ¿Con quién nos vamos ahora mismo? Robert El colega está bastante bien Tiene bastante vida Y el otro También Vale ¿Qué tal si me pillo Me pillo a este? Y me voy con el otro O sea Vamos a buscarlo Aquí está Robert No tiene nada ¿Vale? Si cambio a él Me pondrá esto Así que lo quiero Reclutar Señor Vale Y ahora Sí que sí Ahora se viene El final Prácticamente Bueno No es el final Pero ya me entendéis Vamos a pillar bomba casera Bomba casera No es lo mismo Realmente necesito aquí Cosas Vale A ver Tenemos que ir Tenemos que ir a ver A este tío ¿No? Vale A este tío Le podemos vender cosas Y comprar cosas Con lo cual Me voy a cargar Con muchas cosas Primero lo importante Primero lo importante De hecho Sí Vamos a pillar Todo esto Estas mochilas También Esta también Esta también Y ya está ¿No? Por ejemplo Y esta también Y ya está Ya Vale Luego Munición Y cosas así Esta arma Tiene pinta De ser Muy potente Vale El problema Por ejemplo De las aetas ligeras Es que no tengo Ninguna ballesta ligera Que es la putada Tío Rifle de asalto Vale Ahora mismo Me voy a ir pillando Esto Y me voy a ir pillando También O esta O esta Capacidad 10 y 10 1 y 2 Me voy a pillar Esta ¿No? Aunque esta Me convence más Así que Equipada Me voy a llevar esto Vale Cambio de opinión Esta sería Vale También está hecha Mierda Bueno 11 balas Creo que está bien Vale Tenemos que llevarnos Más cosas Tenemos que llevarnos Más cosas Gente Nos tenemos que llevar Curas Vale A este tío Le vamos a llevar Le vamos a dar Que diga Le vamos a dar Todo esto Vale Esto para ti Y luego aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Espiar Curas Vale Refresco Los quiero Tenemos 4 Bien Esto los quiero Vale Esto lo voy a querer También Vale Y yo creo que ya está Realmente Y una de estas Va Yo creo que así Estamos bastante guay Creo que no se me olvida Nada Tenemos por aquí Un de esto Tenemos gasolina Vale Yo creo que no se me olvida Nada Yo creo que no se me olvida Nada Tenemos energía Tenemos lo otro Vale Si se me olvida Una cosa El tema de antídoto Vamos a pillar Antídoto No vaya a ser Que se nos lie La cosa Cuanto de esto Puedo hacer Dos por si acaso A ver Dudo Vale Que haga falta Pero bueno Vale Primero para acá Y luego Hacia aquí Actividad Investiga la actividad Vale Ok Vámonos Misión Actividades No me jodas Colegas Justo Y justo Iba para allá Tú Bueno Eso me pasa Por Por lento Así que Tendremos que hacer Todo con menos Con un poquito Menos de ayuda Yo lo único Que quiero Es que Su oriva Mi compa Mi compa Por aquí era Creo Ah no El puente es ese Bueno Bueno voy a tener Que arreglar Ya esto Ah Vale Sí Vale Hay que rodear Esto de aquí Venga No No hemos pedido Esto que es Hostil Hostil Día 6 Mierda Puedo ir por aquí ¿Puedo ir por aquí? No 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 Vente para acá Vale 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 buena Voy a arreglar Voy a arreglar esto Pero ya Porque como nos deje tirados Tengamos que arreglarlo Y vengan muchos zombies No podemos arreglarlo Sería la muerte O sea No queremos eso Además ahora tenemos Puertas Vale Tenemos que ir con De comillas Sigilo Vale Buenísima campeón Este tío está más espabilado No menos Tanto muy fuertes Esto se ve muy pesado No pienso que duermos ¡Cierto! ¡Vente para acá! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¡Oh, yeah! ¡Let's do this! Venga, pa' tu puta casa, crack. Bastante guay, ¿no? Núcleo de plaga destruida. Pues bastante bien, ¿no? Una katana. Este es el que nos mejora para el de la katana, ¿o no? Desmembrar letalidad, velocidad, impacto. Esta es la hostia, ¿eh? Espada bastarda, pero tiene que pesar mucho, ¿no? 8 libras. Bueno, tampoco es tanto. Vale, lo bueno. ¿Podemos pillar ya esto o no? Sí, podemos pillar ya esto. Vamos a ver qué quitamos. Vamos a quitar lo de dormir, ¿no? Que nos sobran dos camas ahora mismo. Fuera. De esto está todo, ok. Vamos a poner eso, total. Mejor que esté, ¿no? Y vamos a pillar dónde está, dónde está, dónde está, dónde está aquí. Lo reclamamos. Son sólo dos cincuenta. Y dejamos que... Bueno, vamos a dejar esto, vamos a dejar... Yo diría que esto también. ¿Dónde está mi compa? Cuarenta por ciento el bro. Cuarenta por ciento el bro. Cuarenta por ciento el bro. Las balas no las tenía que haber dejado, pero bueno. Luego las pillo, de nuevo. Esto está bien, esto está bien, esto está bien. Todo está bien, ¿no? Vale, pues yo creo que ya estaría. Vale, a ver, ahora el tema, ¿cuál es? Soldados aislados, los podemos matar. O sea, podemos ir a por ellos, es lo que quiero decir. Vale, por otra parte, ¿esto qué es? Comerciante, otra vez lo del comerciante errante. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Nos hemos cargado todo, tío? Nos hemos cargado todo. ¿Ahora qué hacemos? Ya no hay más problemas, ¿no? Tecnicamente. Vale, intentamos matar a la peña esta. Vamos a intentar matarlo, ¿no? Ya por, por pura diversión, ¿eh? Para ello necesito armas, armas potentes, ¿no? Vamos a pillar. Aunque tenga un poquito menos de balas, vamos a pillar esto. De hecho, no tengo balas de esta. Y luego alguna pistola así guapa. Esta, por ejemplo, ¿no? Vale, yo creo que con esto, a ver... También es verdad que podemos hacer... Meh, yo creo que nada. Yo creo que estamos bien así, ¿no? Venga, vámonos. Creo que estamos guay así. Eh... No voy a disparar. Vale. Eh... A ver, Pablo. Espérate. Espérate, espérate, porque... Hay un... Hay un pequeño problema. Que no tienes balas realmente. Espérate. Así que vas a cambiar... Esta... Por... Esta... Y... Esto de aquí. Vale. Mejor, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que mejor. Va. Venga, vámonos. Eh... ¿Dónde está el vehículo? Aquí. Vale. Tenemos que irnos... A esta parte. Más o menos por el camino. Bueno, toda la penita, ¿eh? Podríamos intentar... Llevar a todos estos... Para esa zona, tío. Pero... Creo que sería muy complicado, ¿no? A ver, sería la hostia. Estaría guapísimo. A ver. Justo derecha. A ver, ¿estaría guapísimo? No estaría guapísimo. ¿Vente? Vale, este es el sitio Estamos llegando ya Luego derecha Vale, por ejemplo Todos estos Vamos a hacer que vengan para acá No disparan a los demás Sí, sí, sí No me está convenciendo porque Vamos a ver si podemos matarlo Así en plan a sigilo ¿Sabrán dónde estoy o no? Sí Madre mía, la katana esta es buenísima Es verdad A ver si funciona Creo que no va a funcionar lo que yo quiero hacer No, no había nadie, tío Vaya mierda, colega Pero si es que ahí hay una infección, colega Bueno, bueno, bueno Están yendo un poquito más Nada, nada Vamos a por ellos Bueno, ¿qué haces? Tío Toma por culo, tío Vaya puta mierda de combate Eso ha muerto Como que hay yo murió Porquería, en verdad, tío Es porquería en verdad, tío Qué mierder Ah, mira, aquí hay energía también Aquí hay energía Y este cuesta mil Vale, pues podemos pillar uno de estos Vamos a intentar pillar este A ver, a ver A ver, bonus de moral Eh, combustible Tal, suministro de energía Herramientas Vale, y luego por aquí Claro, pero es que no sé si es muy interesante Aquí no había uno de energía también Este Es igual, ¿no? Imagino que sí Eh A ver Y este que solo tiene mierda ¿Hablar con Robert? No quiero hablar con Robert Bueno, esto sí me interesa Garrote de transmisión Vale, pues ya está Eso ya está Esta también está Eh Otro artículo de lujo A ver A ver, te voy a dar Esto, campeón Y esto Y ya está Vámonos, tío A ver A ver, la katana esta está guapa Pero Eh Tampoco es una cosa increíble No sé Ahí hay O sea, no está mal Vale, pues yo que sé Vámonos para casa No O sea, es que ahora mismo Ya no hay más Ya no hay más nada Vamos a seguir el camino Esto Es que se supone A lo mejor es que tengo que hacer más misiones O algo O tenemos que hacer un número mínimo Pero bueno Pero bueno, yo creo que para hoy Eh Está más que bien Dos horitas Y ni tan mal Pero deberíamos como que tener el El gran ataque O algo así Se supone No sé Ahora lo miraré En la base No sé Ahora lo miraré perfecto vámonos es que lo guapo tío es que te lo cargas un tiro en la cabeza lo que pasa es que el salvaje se complica un poco para matarlo mira, aquí podría haber, por ejemplo una ballestita o algo vámonos, vámonos por aquí y de aquí para donde? de aquí todo recto o sea, todo recto por aquí me molaría que el minimapa pudiera yo desampliarlo un poco la verdad me pasa algo o es aquí es aquí, es aquí tareas activas vale aparcar, aparcamos muy bien siempre eso creo que es indiscutible voy a dejar todo al final vale vale vale, este tío vamos a dejar descartar que es Robert lo bueno es Robert vamos a pillar un poquito de comida perfecto dejamos todo vale y ahora vamos a a curar a Robert aquí está el palo con poder vale a ver hay cosas que a mi me gustaría mejorar vale pero necesitamos conocimientos sobre informática es que hay algunas cosas que son muy así pero bueno conociendo sobre programación eso tiene que ser chungo de pillar mira lo que tenemos aquí un yungue un yugernaut ese tío nos puede destruir por completo o sea ese tío y con todos los aulladores los hinchados y demás nos pueden destruir que flipas vamos esto es que no me interesan conocerlo vale pues aquí lo vamos a dejar creo que está bastante bien por el momento no sabía yo muy bien como continuar porque realmente no sé si es que tengo que empezar a eliminar las infestaciones estas o que pero yo diría que está más o menos todo o sea se supone que habrá una especie de gran plaga se supone pero realmente realmente no sé dónde dónde está o cuándo sale en cuanto a la comunidad no en cuanto a la base uno de medicina uno de comida y por todo y por todo lo demás estupendo la verdad o sea que bastante bien luego en cuanto a comunidad estamos bastante bien así que perfecto lo dejamos justo por aquí con tonos en la cabeza míralos en fin lo dejamos justo aquí porque no me voy a poner ya a reventar cabezas próximo capítulo creo que sería el final ya veríamos ahí vendría una gran oleada según recuerdo la primera vez que me lo pasé donde tendremos que resistir a tope primero creo que tendremos que cargarnos como una gran infestación un gran núcleo de plaga lo cual pues será complicado y por otra parte creo que como que todas las hordas nos atacarán Juggernaut varios creo o sea va a ser eso una locura o sea que no tenemos tampoco mucha munición o sea que no sé qué va a pasar pero bueno lo he dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós